Buenos días a ustedes, muchas gracias por la entrevista y un saludo también a la gran cantidad de personas que nos están viendo en este momento a través de este programa. Buenos días, entrando en materia, doctor, ¿cómo ha sido la recolección del plasma hasta estos instantes de estas personas que han logrado esta enfermedad? ¿Cómo ha sido la recolección del plasma? Hoy día se unen más personas queriendo ayudar, así que sí, ya estamos teniendo buenas cantidades y buenas reservas de plasma convalesciente. Tal vez muchas personas no tienen la información adecuada de lo que es el plasma convalesciente y también sería bueno saber qué es esto. Bueno, el plasma es la parte líquida en la cual están suspendidas todas las células sanguíneas, donde están los glóbulos, donde están los glóbulos blancos, rojos. Ahí es donde están navegando todas estas células. Es cuando uno tiene el tubito y se deja reposar, la parte de las células se coagula y forma el plasmita rojo, que es el coágulo. Y luego el sobrenadante, que es un líquido amarillento, que es prácticamente el plasma. Es ahí donde también vamos a encontrar las simulobulinas y los anticuerpos que se forman después que el paciente ha tenido contacto con la infección del COVID. Y eso es precisamente lo que buscamos para compartírselo a otras personas que tal vez no han podido desarrollar anticuerpos adecuados para vencer esta enfermedad. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, lo que hacemos es retirar el plasma y devolverle la sangre al paciente o al donante que nos está ayudando, que nos está colaborando. ¿Qué porcentaje de ayuda le genera esto a las personas que todavía se encuentran convalescientes de COVID-19 y que al darle este plasma de personas que se recuperaron, refuerza prácticamente su sangre? O simple y sencillamente es nada más inyectarle estos anticuerpos COVID para que la recuperación sea un poco más rápida? Exacto. La idea es inyectarle los anticuerpos y darle al cuerpo de la persona que está en ese momento enferma y que no los ha podido fabricar, darle como una especie de copia de lo que tiene que hacer. Recuerde que en esta enfermedad estamos empezando prácticamente a partir de cero. Toda la información y todo lo que tenemos viene del manejo de otro tipo de enfermedades, de otras enfermedades que hemos tenido anteriormente. El uso del plasma convalesciente o del plasma de personas enfermas para sacar los anticuerpos no viene de ahorita ni viene de esta enfermedad, sino que ya se ha usado en otros momentos. Sin embargo, el saber cuánto es el porcentaje de curación y otra serie de factores en cuanto a la evolución de esta enfermedad, no tenemos esa información todavía, pues no hemos llegado al nivel de tener tantos pacientes recuperados o tantos pacientes que sepamos con certeza que se han beneficiado de este proceso. Con una persona que sea donante de este plasma convalesciente, ¿a cuántas personas serían beneficiadas? O sea, con un plasma, ¿a cuántas personas serían tratadas? Ok. A una persona aproximadamente se le retiran de 600 a 700 ml de plasma. Y de esa bolsa grande de 600 ml, nosotros sacamos tres pequeñas dosis de 200 cada uno. El tratamiento estándar a nivel internacional es como máximo de dos unidades de plasma para cada paciente que lo necesitara. Se ha visto que es lo más que se le puede ayudar al cuerpo humano con la inyección de anticuerpos. Entonces, por cada persona que dona, estamos ayudando a dos y estamos dejando encaminado ya para una tercera persona. Ahora bien, disculpame. Doctor, siempre sobre esta temática, ¿cómo se hace el proceso para hacer la solicitud directamente a la Cruz Roja? En el caso de los hospitales, digamos, también algunos centros de salud donde tienen personas que están convalescientes de COVID-19, para que puedan los médicos aplicar este proceso que ayuda, y hay que mencionarlo, que ayuda por lo general a las personas que están con el COVID-19. Correcto. En primer lugar, el manejo o la solicitud debe ser por el médico tratante. El médico que está viendo el paciente o que está manejando el paciente en las salas COVID debe ser en una unidad hospitalaria, se deben cumplir algunos requisitos. Básicamente, el laboratorio del hospital nos solicita, el médico le solicita el laboratorio y el laboratorio solicita Cruz Roja. Este producto no tiene ningún costo ahorita de procesamiento. Cruz Roja está absorbiendo todos los costos de procesamiento para que el producto pueda ser despachado hacia el público general en los hospitales sin ningún costo. Como les repito, el médico tratante lo que tiene que hacer es pedir, hacer la solicitud al laboratorio del hospital y el laboratorio nos lo pide a nosotros. Hay una serie de requisitos que están disponibles para poder ser enviados y compartidos a los médicos tratantes en estos casos. ¿En Honduras ya se está iniciando con los pacientes de COVID-19 con este tratamiento o aún no? Sí, ya se inició. Iniciamos hace aproximadamente dos meses. A estas alturas, a nivel nacional, tenemos ya aproximadamente 40 personas que nos han donado plasma. Quiere decir que hemos separado aproximadamente 120 unidades de plasma individuales. De estos, unos 40 o 45 unidades ya han sido despachadas a los hospitales y es personas que están en proceso de recuperación e información acerca de esas personas que estamos en proceso de recolectar para poder dar una conclusión cuando el estudio termine acerca de esta pandemia. Doctor, ¿en qué tiempo puede uno ya al vencer el COVID-19 y que le dan la alta médica ir a donar este plasma? Ok, al tener, si se realizó una PCR y ya da resultados negativos, ya puede venir con nosotros. En caso de haber tenido, no haber tenido síntomas o tener una prueba rápida positiva, tiene que esperar 14 días como mínimo para poder venir con nosotros. Al contactar con nosotros, se le hace una prueba de anticuerpos de parte de Cruz Roja para confirmar que ya ha producido su sistema inmune, ha producido la cantidad necesaria de anticuerpos o la cantidad de anticuerpos para poder colaborar con el proceso. Y es en ese momento que ya se echa a andar todo el proceso de la donación de plasma. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser donante? Hay una cantidad de requisitos como, por ejemplo, mantener una vida sin riesgo de tipo sexual. La edad tiene que ser de 18 en adelante, ya dona como un adulto, y no estar padeciendo enfermedades actualmente, no tomar medicamentos. Esto es para un donante de sangre normal. Ahora, para un donante de plasma convalesciente, los requisitos son ser varón y ya haberse confirmado, uno, que superó la infección, la enfermedad del COVID, y dos, confirmar mediante la prueba de anticuerpos que tiene la cantidad de anticuerpos necesaria en el cuerpo para poder ayudar a otra persona. Todo eso se le hace una evaluación, yo hablo con ellos por teléfono o personalmente, dependiendo, y se hace la evaluación, se les hacen todas las preguntas que normalmente se les hace a los donantes de sangre, se les hacen las pruebas, un hemograma para determinar cómo tiene la hemoglobina y las plaquetas, y dependiendo de eso, entonces sabremos cuánto es la cantidad de plasma que se le puede retirar. ¿Se está creando un banco o, simple y sencillamente, todo el plasma convalesciente que es sustraído o de los donantes a la Cruz Roja, inmediatamente sale a los diferentes hospitales del país para tratar a personas que todavía continúan con esta enfermedad? Bueno, la idea es que está disponible para todos los médicos y para todas las personas que están en los hospitales padeciendo de esta enfermedad. Sí, obviamente hace falta terminar de dar esta información a los colegas porque, pues muchos todavía no conocen, es un proceso que en cuanto al COVID es algo experimental. Sin embargo, como les decía anteriormente, ya ha sido plenamente utilizado e identificado como una mejoría para pacientes con otras enfermedades. Entonces, es un estudio, es importante recordar que este es un estudio que se está haciendo de parte de Cruz Roja y la Secretaría de Salud con la autorización y el visto bueno del Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No está pensado como para hacer un proyecto que va a quedarse, por lo menos en estos momentos, sino algo que nos va a ayudar a captar información acerca de la mejoría que puede significar el uso de este suero, de este plasma, en pacientes que están en estos momentos en situaciones un poco más difíciles de salud en nuestros hospitales. Así que, todo el producto que tenemos ahorita está disponible para ser despachado a petición de los colegas médicos tratantes en los hospitales. Yo tengo una pregunta, pero es más por curiosidad. ¿Por qué solo las personas de sexo masculino pueden ser donantes? Ah, correcto. Esta es una situación en la cual las personas de sexo femenino desarrollan una serie de anticuerpos llamados anti-HLA y nos ponen en riesgo de un síndrome llamado Trali, que es una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con transfusión de productos sanguíneos. Entonces, si nos ponemos a pensar, la enfermedad puede manifestarse con insuficiencia respiratoria o ataques al sistema respiratorio, no le podemos añadir un riesgo extra. Quiero hacer énfasis en que esta situación no es de ahorita de la pandemia. Nosotros hace aproximadamente 7 u 8 años, por cuestiones ya de regulaciones a nivel internacional, todos los plasmas que despachamos en el Programa Nacional de Sangre son de donantes masculinos. Las mujeres nos pueden ayudar mucho con la donación y ahí aprovechamos los glóbulos y las plaquetas. Sin embargo, el plasma, como les repito, por regulaciones internacionales de esta situación, no lo podemos utilizar y por eso es que ya no nos pueden ayudar en este momento con la donación de plasma convalesciente. Doctor, también si nos puede explicar cómo es este proceso, porque muchos consideran que es como ir a donar sangre, solo que no se hace el proceso tradicional, sino que se utiliza una máquina porque solo se saca el plasma convalesciente. ¿Esto es similar a la máquina de la hemodiálisis que se hace uno, que por un lado le está limpiando la sangre y por el otro lado le está ingresando? ¿Similar es este proceso, doctor? Veamos, la máquina tiene una sola conexión al paciente, es decir, un tubo a la vena. La máquina extrae la sangre total, pero en el interior tiene una centrífuga, que es una pequeña maquinita que se pasa por centrifugación, es decir, dándole vuelta, separa el plasma de los glóbulos rojos, es decir, de los rojos, y la máquina almacena el plasma y le devuelve la sangre al paciente. Es decir, es una situación en la cual va a haber menos debilidad, menos efectos adversos de los que notamos en una donación completa de sangre total, pero el tiempo es un poco mayor, dura aproximadamente de 25 minutos a 30 minutos toda la captación del plasma. Sin embargo, es un proceso similar. El paciente, el donante, puede estar platicando, puede estar descansando, puede estar reposando ahí mientras la máquina le extrae el producto y le devuelve la sangre. Prácticamente no se da cuenta, no se fija. Las personas que ya conocen el proceso de donación de sangre total, obviamente es más fácil que lo entiendan. Sin embargo, quiero aclararle a la población que este es un proceso en el cual prácticamente no va a sentir debilidad, no va a sentir molestias. Es algo totalmente inocuo. Inclusive ahí se puede mirar mientras la máquina está llenando las bolsitas de plasma. Este tratamiento del plasma convalesciente solo será para estas personas que son positivas por COVID-19 y que tienen como mucha dificultad de recuperarse. Sí, sí. Es decir, en las personas en las que el tratamiento, la enfermedad no ha significado el hecho de quedarse solo en la casa, sino que prácticamente las ha obligado a hospitalizarse. Entre los requisitos o entre los criterios para incluirlos en el estudio del plasma y que sean candidatos para recibirlo, están, por ejemplo, el hecho de que debe tener dificultad respiratoria, que nosotros llamamos disnea, y una cantidad de respiraciones por minuto mayor de 30. Saturación de sangre en oxígeno mayor de 93. Entonces, hay un montón de factores que no se cumplen cuando la enfermedad ataca de manera leve, sino que ya cuando el paciente ya está sufriendo de manera moderada, casi severa y está hospitalizado. Entonces, estos son los pacientes que nosotros consideramos, y a nivel internacional, los estudios han demostrado que se beneficiarían de suplirle el plasma convalesciente para que puedan ellos copiar los anticuerpos y luchar contra la enfermedad. Hasta estos momentos, ¿cuánto ha sido lo que se ha logrado recolectar de este plasma convalesciente, doctor? Tenemos a nivel nacional aproximadamente unas 40 personas. Yo aquí, solo aquí en San Pedro Sula, y sé que en Tegucigalpa a diario se está conectando. Aquí en San Pedro Sula tengo aproximadamente unas 40 personas más en lista ya para ser conectadas a las máquinas. Se han colectado 40 donantes, lo que significa 120 unidades, porque les decía que cada uno de ellos se separa en tres unidades de plasma. Y de esas, aproximadamente unas 40, 45 han sido despachadas ya a los hospitales para beneficio de nuestros compatriotas que están sufriendo la enfermedad. Ustedes también, por casualidad, doctor, si esta persona que quiere donar este plasma convalesciente no puede circular, ¿ustedes van por él para que pueda llegar? Porque es algo importante lo que se tiene que hacer, lograr esta recolección de este plasma para poder salvar la vida de más personas. Exacto. Si tenemos la alternativa, podemos generar un documento para que ellos puedan circular o, en el caso necesario, nosotros buscamos la manera de irlos a traer a su casa con todas las medidas de bioseguridad, traerlos a hacer el proceso y luego regresarlos a su hogar de una manera segura. Claro que sí. Cuando una persona ya ha donado su plasma, ¿qué es lo que viene después? ¿Cuáles son los cuidados que debe de tener esta persona previo a eso, después de eso? Bueno, realmente no hay nada en particular, simplemente el reposo igual a cuando se hace una donación de sangre. No hay nada particular. Recuerde que este es un proceso en el cual estamos hablando de millones y millones de células que están circulando en el organismo. Lo que nosotros retiramos es apenas menos de un 1% de todas las células de los anticuerpos que andan circulando. Entonces, y la cantidad solo del plasma, sin afectar los glóbulos rojos, pues no da pie para que haya ninguna complicación de parte de la persona. Esta persona podría estar ya dentro de 15 días preparada para donar plasma de nuevo. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes, doctor, para que si estas personas masculinas que han logrado vencer el COVID-19 quieran apoyar con esta causa y donar su plasma para ayudar a más personas que están atravesando una situación crítica, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A qué número se tienen que comunicar? ¿Tienes el número, mamá? Ahí tienen mi correo electrónico, que es marco.aguilar.org.hn. Ese es el correo electrónico. Y el número telefónico, en un momentito. ¿También uno para donar puede asistir a la Cruz Roja? ¿Directamente? ¿Directamente, sí? ¿O no? Mejor siempre ponerse en contacto, siempre ponerse en contacto telefónico con la persona encargada, porque hay algunos requisitos que cumplir. El número telefónico es el 94-39-03-82, aquí en San Pedro Sula. Esto es para que se puedan comunicar y decir, he vencido el COVID y yo quiero ir a donar mi plasma para salvar más vidas. Exacto. Como les repito, siempre hay un proceso. La persona encargada, aquí en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, la doctora Lozano, siempre hará un interrogatorio acerca de cuándo tuvo el último día de síntomas, si tuvo alguna prueba positiva, si tiene PCR, si tiene pruebas rápidas. Y dependiendo de eso, se evalúa, se analiza la información y se mira cuál es el mejor momento para tomar la prueba de anticuerpo, la prueba del hemograma y luego ya programar la conexión a la máquina con el donante. ¿Podemos decirle entonces a estas personas que es un proceso que no es doloroso, que pueden ir, no como cuando se saca sangre uno, que tienen la típica costumbre de decirle que vaya en ayunas, que vaya más bien al contrario, bien comidito, para que no vaya a tener ningún tipo de complicación, porque sabemos que todavía están convalescientes de esta enfermedad. Por eso es el nombre, plasma convalesciente. Correcto, correcto. Quiero enfatizar una cuestión que aún para donar sangre y sí, definitivamente las personas piensan que deben ir en ayunas como cuando les dicen que tienen que ir así para tomar un hemograma. Recuerden que en una donación de sangre normal retiramos una cantidad aproximadamente de medio litro de sangre. Entonces deben ir comidos y bien nutridos en ese momento, aproximadamente unos 20 minutos después de haber comido, porque en algunas personas puede presentarse un reflejo de náusea o vómito. Entonces que ya hayan reposado un poquito después de haber comido, pero sí definitivamente tienen que haber comido. El proceso del plasma es similar, lo único que se siente, me dijeron, es el pinchazo al momento de conectarse a la máquina, pero ya de ahí, como les repito, son 20 a 25 minutos de estar prácticamente descansando en la silla reclinable, esperando a que la máquina termine todo el trabajo de separación de productos y devolución de la sangre al cuerpo. Recordarle también a la población que tiene que ser el médico directamente que está atendiendo a esta persona que tiene COVID en un hospital, que tiene que hacer la solicitud y hay algún tipo de evaluación previa del paciente para poder darle plasma convalesciente o directamente el doctor dice, no, hay que darle a todos los que están en UCI para que se recuperen. ¿Cómo es el proceso ahí, doctor? Si nos puede ampliar un poco más. No, sí. Sí, hay una serie de aspectos técnicos desde el punto de vista del manejo de los pacientes que están en las salas de recuperación, perdón, en las salas de COVID. Como les decía, tiene que ver la frecuencia respiratoria, la saturación. Esta es información técnica que nosotros le proveemos a los médicos tratantes, a petición de ellos. Inclusive, yo he recibido muchas llamadas de familiares de los pacientes que han escuchado de este programa y me preguntan si tal o cual persona de sus familiares que están hospitalizados podrían ser candidatos a recibirlo. Yo lo que hago es compartir la información para que pueda llegar a manos del médico tratante y que él sea el que determine, dependiendo del estatus en el momento del paciente en la sala de hospitalización, él determine si es candidato para recibirlo. Si lo es, con casi sin ningún problema, nosotros inmediatamente, en cuanto recibimos la solicitud del hospital, podemos despachar, podemos prepararnos para despachar el producto de aquí, del banco de sangre de Cruz Roma. Hay que resaltar algo también, doctor, que esto no se le puede dar a una persona que no tenga COVID porque tendría consecuencias en su organismo. Sí, definitivamente. Y como le repito, estamos aprendiendo a partir de cero con esta enfermedad. Obviamente, si no tiene la enfermedad, pues no es absolutamente, uno, no es recomendable. Dos, no estará hospitalizado, no habrá forma de que pueda tener acceso. Pero en último caso, que pudiera llegar a tenerlo, no sabemos cómo reaccionará el cuerpo. No hay una forma de definir en qué forma, si es que le podría causar problemas. Definitivamente, no lo estamos utilizando de ninguna manera, ni nosotros, ni a nivel internacional, se está utilizando como preventivo. Así que no, esta es una situación y un producto que estamos esperando que pueda beneficiar a pacientes ya comprometidos. Inclusive, como les repito, y lo hemos estado hablando durante todo este momento, no son pacientes que tienen la enfermedad en su etapa, sino que son enfermos que van de la etapa moderada hacia la severa de la enfermedad. Y es ahí donde nosotros creemos que podemos ayudarle a su sistema inmune mediante suplirle este plasma. Ya para finalizar, me gustaría que le dijera a la población una invitación para que vayan a donar sangre, que donen también su plasma. Sí. Hablando a todas las personas que están viendo este programa en esta hora de la mañana, quiero recordarles que es una situación de solidaridad. debemos ayudarnos unos con otros. Probablemente, usted que nos está viendo, tuvo la enfermedad en su etapa leve, casi no tuvo síntomas o los tuvo muy pocos durante muy pocos días. Sin embargo, recuerde que hay personas que están ahorita luchando por su vida en los hospitales, están entrando en la etapa moderada de la enfermedad y es ahí donde nosotros podemos marcar una diferencia en lo que será la evolución posterior de esta persona. podemos ayudar y podemos asegurarnos de que esta persona pase de una etapa moderada a cedera a una recuperación mediante la disponibilidad del plasma. Así que sí, yo invito a todas las personas que me están escuchando y que me están viendo en este momento, gracias a ustedes, a que se comuniquen con los números telefónicos para poder evaluar la posibilidad de ser donante del plasma. Recuerden que solos no venceremos, sino que debemos ser una sociedad justa y solidaria para poder salir de este paso en el que estamos sumergidos en este momento. Doctor, muchas gracias por haber compartido con nosotros sus apreciaciones en torno a este tema del plasma convalesciente. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en 24 AM. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer brindar toda esta información y poderme comunicar con ustedes y con todo nuestro público que nos está viendo. Muchas gracias. Vamos a hacer...